Hay gente detrás de cámara que quiere pasar a la barra. Medio reducido y con hambre tenemos en el equipo. Por lo que veo empezó a ver gente detrás de cámara. También están haciendo señas. Sí, hay mucha gente que está esperando este momento. Creo que es el momento más esperado del programa. Y está con Giselle, me parece. ¿Vos viste la felicidad que empezaron a tener todos de repente? Sí, eso no puedo creer. Cambió la cara de todo el mundo acá adentro. Antes que nada, agradecer a la gente de León Blanco, como siempre aquí presente en nuestra barra, con el farne, con el regalito por el invitado. Y bueno, buenas noches, señorita. Buenas noches. Giselle, que la mejor invita que tiene que hablar. Algunamente se vendiste a... Y siempre va a ser bienvenida. Bueno, esto sucede absolutamente siempre cuando patas Giselle aparecen en la casa de uno. Así que comuníquense al 3512-30-7658. 3512-30-7658. Ahí pueden llamar y pedir las mejores patas. La mejor pata. Sin dudarlo. Hoy la trajimos cortada. Esto también vale. Hoy está filetida. Trajimos una de ternero y una de cerdo. Y prueban las dos. O sea, uno puede tener la opción de pedirla a la pata entera y filetearla a uno o pedirla fileteada. O pedirla fileteada, sí, sí. Anda mostrando, Diego, para que nosotros nos vayamos deleitando. No tengo mucha hambre. Bueno, ahí va. ¿Ahora viendo Giselle? Muy bien, muy bien. Bueno, como decíamos, se pueden comunicar a través del número de teléfono que les contamos. También a través de Instagram, patas Giselle. La buscan también a través de Facebook. Promociones muy interesantes, Giselle, ¿no? Porque tenemos la pata de cerdo para 10 personas. Para 10. 1.800 pesos. 1.800 pesos con 4 salsitas. Mirá lo que son las salsas, ¿no? O sea, 50 pancitos. Todas incluyen el envío domicilio. Y cuando van enteros, van con la tablita y la cuchilla de regalo. ¿Con la cuchilla de regalo? Sí. La cuchilla de ahí te sale, yo que tengo negocio con la cuchilla, te sale... O sea, la pata te está regalando. La tabla. Y el cuchillo es como decirte, te regalo la pata. Totalmente. Bueno, y también contarle a toda la gente que hoy, hoy, entró hoy y mañana en realidad, porque mañana tiene que repetición el programa. Hacemos el sorteo de la pata de septiembre. La gente puede seguir participando. Es muy simple. Tienen que entrar y seguir los pasos de patas Giselle. Vuelvo a repetir el número. 3-5-1-2-30-76-58. El que llame. Ahora, en las próximas horas, entre hoy y mañana, podemos tener un asistente como el que tenemos hoy que va a entrar con el pan. Ahora eso me va a dar cuenta. El asistente de Giselle tiene que entrar con el pan. Mirá, se queda ahí parado. El pela y el guarda de espaldas de Giselle y asistente personal. Pero eso me dio eso. Yo dije, acá lo traen al pan rápido. Pero no, él se quedó atrás. Es como el Susano de pata Giselle. Como jugador de fútbol es un gran asistente de Giselle. Realmente es impresionante. Y el que se encarga del pago. Exactamente. Si no... Si no, es complicado. Bueno, los panes, para que vean, los quise traer también para que vean la calidad. Es impresionante. Es así que se sirve. Si uno tiene un evento mayor, o sea, para, no sé, ¿hasta cuántas personas se hace la pata Giselle? Y no, yo tengo la lista de precios de 100 personas, pero es la cantidad que necesiten. No hay problema. Por eso, así es para... Hicimos hasta 400 personas. Para eventos, para eventos importantes, también se pueden comunicar con Giselle para poder participar. Bueno, imagino que en esta época empieza el furor de la pata. Sí, sí, sí. Es todo el año, pero esta empieza en septiembre, arranca todo el... ¿Por qué tengo la sensación que están todos mirando, o se están esperando todos que nos bajamos a la pausa? Sí, no estoy esperando que digan que nos vamos a la pausa. Si no vamos a la pausa, nos vemos el viernes que viene. Gracias, gracias por todo. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, chicos, ¿sígan ustedes? El amigo de Franco, el señor de Marco Juárez, que tiene historia, también está haciendo pila para comer. Quiere que bajamos a la pausa y le vamos a dar con el gusto. Entonces, vamos a una pausa y seguimos con mucho más de Si nos dejan.